Bueno, vamos a hablar del Deportivo Maipú. Hoy es un día muy importante para el botellero porque a las 7 de la tarde va a jugar el partido de ida de semifinales frente a estudiantes de Río Cuarto. Ayer, cerca del mediodía, se daba esta imagen los futbolistas que se subían al colectivo para este viaje que llena de ilusiones, obviamente, a todo el pueblo botellero porque, claro, si ganan la ida tienen la posibilidad de luego definir acá en Mendoza el próximo domingo que está confirmado va a ser a las 5 de la tarde el partido en calle Vergara. Llevemos a Gorreca, una de las buenas noticias, que viajó con el plantel. Nos llamó poderosamente la atención que no lo vimos a Rubén Zambuesa en el colectivo. Está en la lista de concentrados, pero no habría viajado junto con el plantel. Por eso nosotros por ahí lo ponemos en duda. Probablemente no haya llegado por alguna dolencia, algún problema que tuvo por lo que salió en el último partido, una contractura. y de esta manera se iba a ir el equipo hacia Córdoba. Entonces, la única baja respecto al otro partido, el último partido, puede que sea Rubén Zambuesa en la mitad de cancha, con Cosani en el arco para hoy día, Santi Moyano, Coronel, González y Ferracuti en la defensa, con Luciano Herrera, con Fausto Montero y Agustín Manzul en la mitad de cancha, allí como doble 5. Almirón arriba junto con Santi González. Hay que ver entonces quién podría ser el reemplazante de Rubén Zambuesa. Imaginamos que puede ser Egel. Del priori que ha vuelto a ser parte del plantel, que está entrenando de manera normal. No sabemos si está con el ritmo que demanda este tipo de partidos. Estuvo muchos meses recuperándose de una operación en la rodilla. Ahí vemos a Herrera, uno de los grandes jugadores que tiene este equipo de Luis García, que entendemos en la previa no va a tener inconvenientes frente a Estudiantes Río Cuarto. Un Estudiantes Río Cuarto que levantó muchísimo desde la llegada de Iván Delfino cuando a mitad de campeonato llegó este técnico, pero el botellero está muy cerquita de la gloria. Puede entonces también jugar con la ventaja deportiva. Si llega a haber igualdad en este encuentro, al igual que el próximo domingo, tiene la chance de pasar a la final que recordemos por el otro lado, en la otra llave de semifinales están Almirante Brown y Deportivo Riestra. Ya jugaron el partido de ida y fue victoria 2 a 0 del Deportivo Riestra que hoy estaría en la final de este reducido. Si pasa a la final el botellero, el partido es a estadio neutral, a tan solo un encuentro como pasó con aquella primera final que jugó Independiente Rivadavia y Almirante Brown. Está cerquita de la gloria el botellero esta tarde. Todos atentos, Mendoza quiere otro equipo en primera y Maipú ha dado muestras. Todo el campeonato de que tiene con qué hacerlo hoy es un paso importante en Río Cuarto.